Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, espero que estén todos muy pero muy bien El día de hoy vamos a reaccionar al mejor gol de cada equipo del fútbol argentino Obviamente de la primera división en 2021 Van a estar absolutamente todos, si para vos que sos hincha de Huracán, para vos que sos hincha de Aldocibi Vas a estar, van a ver, vamos a ver el mejor gol de cada equipo Se termina 2021, buen año, mal año, no sé, eso va personalmente para cada uno Díganmelo abajo en los comentarios si tienen ganas Pero hay una buena forma de cerrar el año Y es ganándote un millón de Fiat Points que estás sorteando OneFootball No podés no participar hermano, tenés el link abajo en la primera línea de la descripción Es absolutamente gratis participar Y si como escuchaste bien, un millón de Fiat Points va a repartir OneFootball Entre muchísimos ganadores de 12.000 Fiat Points Así que te podés cerrar el año de la mejor manera posible Tenés hasta el 31 de diciembre tiempo para participar Así que no pierdas más y anda abajo a la descripción a participar El link lo tenés abajo en la primera línea de la descripción y es sumamente gratis Va, sumamente no, o sea, gratis, básico Y arrancamos amigos de mí con Arsenal Atención, atención Arsenal contra Newwell Uf, la clavó en el ángulo La clavó en el ángulo, eh, realmente A ver, para ustedes, los hinchos de Arsenal, ¿habrá sido el mejor gol del año? Para ustedes, para Arsenal, déjenmelo abajo en los comentarios Yo creo que fue un muy lindo gol, realmente Ojo acá, la pincha Muggis Palo y adentro ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, hermano! La agarró de lleno Impeine completo La clavó Ahí donde más duele Palo y adentro Bombazo terrible Para el gol de Alérico Tucumán Alaniz Alaniz, claramente Alaniz Alaniz es Sarmiento de Junín, amigos y amigas Lindo gol Muy lindo gol Golazo Realmente, si tira uno de cabeza No puede, se tira otro Tampoco puede Se saca dos, tres, pausa Y la clava Ahí donde más duele Lindo gol de Alaniz Realmente me encantó Muy lindo gol No sé, los hinchas de Sarmiento dirán Si fue el mejor del año para ustedes Yo creo que estará entre los tres mejores seguros Sin lugar a dudas Ojo acá Sosa, este me acuerdo Golazo Se lo come un poco el arquerio igual Pero es que el pique es muy engañoso Y él le pega desde un lugar donde no le suele pegar O sea, a ver Le pegó, es un gol muy de nueve Muy palernístico Muy de Sosa Porque Sosa es así Realmente Así que nada Terrible, terrible gol de Sosa Terrible gol de Sosa Atención acá Central Córdoba contra Jiménez Este fue hace poco Este fue hace poco Y es un terrible golazo de Jiménez De Central Córdoba Que no está nada mal Central Córdoba Que está bastante bien realmente Que ha vuelto a primera edición hace no mucho Y que está bien Sinceramente está bien Hoy se le suma Barraca Central Se le suma Tigre A esa pelea por el descenso Pero nada Muy lindo gol de Jiménez Realmente Muy lindo gol En un partido fue hace no mucho Este de Nico Huita Fernández Contra Banfield Lo recuerdo también No sé si es el mejor de San Lorenzo Pasa que San Lorenzo Este año no tuvo muchos goles Por no decir Realmente pocos Y tampoco tuvo Muy buenos goles Pero bueno A ver Acá los hinchas del ciclón Que sé que son muchos Acá en mi canal Me van a tener que decir Si para ustedes fue El mejor gol del año O no fue el mejor gol del año Yo creo que no Este Dátolo Golazo Golazo En el último minuto Hace mucho La clavó en el ángulo Pero en el angulismo Imposible que sea más ángulo Que eso realmente Golazo de Jesús Dátolo Campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca Ídolo de Banfield Realmente Ha surgido de ahí Junto con Rodrigo Palacio Por ejemplo Y la clavó en el ángulo Realmente La clavó en el ángulo Atención acá Escoco Uff Uy Escoco Uy Escoco Que golazo Que golazo Los leprosos me van a tener que decir Si para usted fue el mejor o no Yo no sé si fue el mejor gol Que tuvo Escoco en este año Pero bueno Si, si, si Realmente Es que entra muy bien Es que entra muy bien Entra muy limpia Realmente Atención acá ¿Quién es? ¿Quién es el que le pega a Jot? Golazo Si Jot Golazo Golazo Realmente Que golazo hermano Mirá como le dio Una comba terrible En Santiago del Estero Contra Central Córdoba En el nuevo estadio Muy lindo realmente Oh Y Platense Igual que Central Córdoba También Estuvo bastante bien Este Este primer año En primera Ojo acá Gol de Cruz Elías López Que golazo Que golazo hermano No lo había visto este Que golazo Elías Gómez La clavó donde más duele Mar del Plata Que lindo gol Que lindo gol Realmente muy lindo gol Algún hincha del Tomba Tendré seguro Así que me va a rectificar Si fue o no el mejor gol Este me recuerdo Muy lindo gol Hermoso gol Infantino Muy lindo Muy lindo para el pibe La clavó en ángulo Realmente Y con todo el tiempo del mundo Fíjense que nadie De Racing le salió Insólito Insólito Este creo que ya era El Racing de Gago Me parece No No recuerdo realmente Pero Pero bueno Muy flojo la defensa Racing Increíble Atención justo Hablando de Racing Ahí va Garré le pega Y adentro Que golazo de Garré Que golazo de Garré Que se quebró Se puso a llorar Contrasanamiento de Junín Que golazo Que golazo Dato de color Odio que Racing Tenga esa red Tirada para abajo La odio A mi me gusta la red profunda Racing Pongan la red profunda Viejo Ojo acá Atención Carabajal Tiki Taka Reñero y adentro Bueno Reñero Reñero no tuvo el mejor año Ese fue El 4-3 Recuerdo Contra el Lelico Tucumán No fue hace mucho Era un mes Dos meses No lo recuerdo realmente Pero Pero se puso picante el partido Porque lo ganaba El Atlético Tucumán Muy cómodo Y Argentino Junior Se le puso al pie El cañón en ese partido Justamente con el gol De Reñero Atención acá Bueno Me parece que no No sé A ver No me parece un gran gol No me parece un Mejor gol de Aldo Sí Pero bueno A ver En los comentarios Algún hincha de Aldo Sí Habrá que me diga Sí Toto Fue el mejor No metimos mucho O No hubo mejores No me parece Muy difícil A ver Está pateando Dentro de la idea Chica Muchucho Tampoco es que No me parece un golazo Ojo acá Jugada preparada Unión de Santa Fe No Este fue el clásico Es verdad Que golazo Que me metió Este es el pibe Este fue sin duda El mejor gol del año Para Unión de Santa Fe Sin duda Jugada preparadísima Por la Entre la barrera Por abajo de la barrera Que locura El gol En el clásico Santa Fecino Que lo gana Unión Muy muy bien Realmente Ojo acá Sí Obvio Obviamente Obviamente El mejor clásico del año Se lo llevó Gimnasia contra Estudiantes En la cancha del Lobo Realmente Impresionante El clásico Que fue O sea Estoy para ver de nuevo Estudiantes contra Gimnasia Otra vez hermano Pásenlo en bucle Ahora que no hay fútbol Atención acá Malcorra Lindo gol de Malcorra Como me gusta Malcorra Pasa que es medio irregular Pero Realmente me encanta Malcorra Parece que lo sacaron De la feria de San Telmo Pero no Lo sacaron para jugar al fútbol Y mirá que golazo Que metió Sin Sin pie apoyado O sea En el aire realmente Muy lindo Atención Palacios Silvio La pincha Golazo eh No lo había visto este No lo había visto El rojo en la casaca suplente La pinchó Lo vio adelantado Fatura Brown Y Le facturó Realmente Silvio Romero Jugó de palabra Muy lindo gol No sé si fue el mejor tampoco No vi muchos goles independientes Este año Pero Pero sin duda que Habrá sido entre los tres mejores Ojo acá Huracán contra Central Córdoba No Contra Gimnasia No Contra Central Córdoba Che Todos los golazos Se lo meten a Central Córdoba Viejo Métanselo a Boca River hermano No a Central Córdoba Pobre Lindo gol igualmente eh Lindo gol Bombazo Bombazo Divañez Terrible gol eh Terrible gol Que bien Que bien Que lindo es cuando le pegás así Y ves Uno cuando le pega así Ya sabe que la pelota va a entrar Perfecta Pues le pega con tanta seguridad Que es increíble Ojo acá Otro golazo de Mesa Contra San Lorenzo Ese partido realmente estuvo muy muy lindo Lo ganó 2 a 1 Colón Si no mal recuerdo Después de este gol lo empata el ciclón Y luego Me parece que fue el Pulga Rodríguez Que mete también un muy lindo gol Golazo de Mesa Realmente Golazo Muy 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 lindo gol de Eric Mesa Colón que ha tenido Uno de los mejores años de su vida Ojo acá Pagini Lindo gol También recuerdo Contra San Lorenzo Este gol No sé si fue El mejor Estaba Torrico Ni estaba en el arco Es cierto que lo engancha de volea Pero para mí Que si el arquero estaba en su lugar La atajaba eh Que quiere que le diga Pero bueno Vamos a ver Que se yo Los hinchas del pincha me dirán Ojo acá Lucero Bueno 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 Ojo A ver Lo agarro entre pinzas Este No me pareció el mejor gol Del año para Vélez No me pareció el mejor gol Del año para Vélez Es cierto que fue un muy lindo gol Muy lindo gol Por la clava Ahí En un costadito Imposible para el arquero Y lindo gol Ojo acá A ver el de Boca No Ni a palo fue este El mejor gol de Boca Fue un golazo Si Pero no 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 Me parece que por ejemplo El de Almendra Contra Huracán Fue mejor Por el contexto Simplemente Porque acá ya era un partido Que Boca lleva ganando 1 a 0 2 a 0 No recuerdo bien Creo que 1 a 0 Contra Central Córdoba Otra vez contra Central Córdoba Por Central Córdoba Le meten todos los gols hermano Uy que golazo de este Ojo acá Que golazo de este muchacho No lo vi este No lo vi Uff Pero se la puso al ángulo Ojo Defensa y justicia Estamos llegando al final del video Atención Walter Bowe Lindo gol Muy lindo gol De contra Para ganar el partido Recuerdo No se si no fue en el ultimo minuto Me parece contra Lanús Este partido Golazo de Bowe Que todos pensábamos que le iba a cruzar Pero no Al palo del arquero Y se la clava al ángulo Walter Bowe Que debe volver a Boca Que debe volver a Boca Y parece ser Que no No va a estar muy en Atención Matías Suárez Si 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 Que golazo este Este fue a principio de año Que golazo este Que golazo este Matías Suárez En la época donde Matías Suárez Estaba muy bien Realmente Cuando Matías Suárez Era el mejor jugador Del fútbol argentino Prácticamente Sin ninguna dudas Y después Las lesiones Lo llevaron A no serlo O ahora Quizás encarnar el 2022 De una mejor forma Amigos y amigas Hasta acá Fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si para vos No fue el mejor gol De tu equipo El que pasaron en este video Bueno Dejame en los comentarios Y decime Cual para vos fue el mejor Y ahora La siguiente pregunta Cual fue el mejor De todos estos Que acabamos de ver Cual para ustedes Fue el mejor Yo me quedo con el ultimo Con el de Matías Suárez Es impresionante El gol realmente Así que bueno amigos Nosotros nos vemos Un saludito muy pero muy grande Chau chau